OpenOffice Writer Calc Texto en columnas Generalmente mi documento se muestra el contenido del documento se muestra en una columna pero hay ocasiones en que deseo verlo en dos o tres o más columnas por ejemplo en un periódico y la forma de hacerlo es muy sencillo si tengo un texto, un texto creado lo selecciono y voy a formato columnas, acá está, inicialmente está seleccionado columnas uno yo puedo seleccionar acá en la imagen una columna, dos columnas, tres columnas dos columnas con distinto tamaño y acá, donde en esta es más grande la columna de la izquierda y en esta es más grande la columna de la derecha puedo seleccionar por ejemplo dos está seleccionada inicialmente ancho automático si desmarco esta casilla puedo establecer valores puedo disminuir el tamaño y entonces se le va dando a la siguiente columna y acá el espacio que va a tener entre columnas si tengo tres columnas si tengo tres columnas acá también puedo establecer el espacio entre columnas de la de la columna dos y tres puedo establecer si necesito líneas de separación la altura la altura que sea el 70 posición arriba centrado por ejemplo están todas las opciones y presiono aceptar acá está la opción de aplicar a selección estilo de página predeterminado entonces yo tengo una selección le digo que la selección presiono aceptar y ahí ha quedado me ha puesto una línea vertical entre las dos entre las dos columnas puedo hacer que que la altura sea del ciento por ciento voy a voy a un ancho más pequeño 0.2 Selecciono otro párrafo. Quiero que este en tres columnas. Selecciono otro párrafo, quiero que este en tres columnas. Selecciono 3 columnas Lo voy a dejar automático Que no haya espacio entre columnas Líneas de separación Aplicar a la selección Presiono Aceptar Así ha quedado Observen que no están apropiados Voy a formato Columnas Y Debo establecer una separación Al menos De 0,2 Y si lo deseo Voy a formar Una separación Al 100% Así ha quedado Diferente Y todo lo que yo quiera Todo lo que yo quiera hacer Y eso era lo que yo quería explicarles con respecto a esta interesante opción Espero que les resulte útil en su trabajo Muchas gracias Gracias por ver el video